Hola y bienvenidos a este tutorial de cómo pasar fotos de iPhone a Mac. Recuerda, dar like a este video y suscríbete al canal. Para empezar, vamos a abrir nuestra Mac y en el buscador vamos a escribir la palabra iDrop. Una vez que esté activo nuestro iDrop, en nuestro celular vamos a seleccionar la fotografía que deseamos enviar. Una vez la tengamos, vamos a seleccionar el icono de compartir y vamos a abrir nuestro iDrop. Seleccionamos nuestra Mac y damos clic ahí para que se pueda enviar la fotografía. Una vez recibida, la vamos a ver en descargas. Abre la imagen y esta estará en tu computador. Buena suerte.